Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Leños o Routerra y en este caso vamos a un rápido vistazo a la actualidad. ¡Actualización! En primer lugar, volvemos a encontrar Agro, Descarte, como tier S, top 1 del meta actual, mazo con Noxus y Piltover y la verdad que dentro del top tier tenemos un montonazo de mazos con la región de Noxus. En principio la idea es que los mazos que encontramos en tier S vayan rotando a lo largo del tiempo pero sí que es cierto que este mazo de Agro, Descarte, ya lo hemos podido encontrar en otras ocasiones como mazo top y nuevamente repite. Y justo a la par tenemos mazo de Demacia con Miss Fortune ahí de infiltrada nuevamente el mazo de Scouts que sigue también siendo tier S. Ninguna sorpresa más por aquí, la verdad es un mazo que se sigue jugando bastante desde el lanzamiento de aguas estancadas y luego tenemos como 389 mazos de tierra Mazos tierra entre los que podemos encontrar piratas, montones de mazos de mid-range, la warmoder con Thrandel que sigue troleando en los mejores puestos Lee Sin que sigue siendo calvo y muchos, muchos mazos con las regiones de Noxus como ya había mencionado, así como Targon. Por lo demás gente aprovecho para actualizar también mi situación personal, he tenido bastante lío estos días atrás espero poco a poco ir retomando la normalidad pero os traigo un notición y es que desde el día de hoy comienzo con un nuevo proyecto, vale, he creado un canal donde voy a subir todas aquellas cosas que no tengan cabida en este como ya sabéis en este canal siempre trato de entretener pero digamos que de una forma más didáctica me gusta centrarme en un juego, hacer guías, ver cómo funciona el meta en cambio muchas veces sentía que me apetecía hacer un vídeo random sobre algo y no tenía hueco en este espacio por lo tanto he creado este otro canal donde voy a subir todas estas cosas random voy a subir cosas que me diviertan a mí, juegos que estoy probando y quiero compartir con vosotros cosas que me han sucedido, sorteos, yo que sé gente, todo lo que se me pase por la cabeza, vale por lo que ese va a ser un rinconcito donde voy a poder compartir con vosotros cosas más variadas que también me gustan mucho, por lo que si os mola este rollito de vídeos más dinámicos como he hecho en la intro de este vídeo de hoy, os invito a que os paséis por ahí que de verdad le estoy poniendo muchas ganas y espero no decepcionar y que os mole mucho lo que estoy haciendo por allí el canal se llama Yugo de W, vale, de Yugo de Wolf, obviamente y como siempre os dejaré el enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado para todos aquellos que os interese y queráis pasaros por allí y dejar vuestra suscripción por supuesto, que eso es algo que se agradece siempre un montonazo respecto a este canal, evidentemente no lo voy a dejar de lado los que me seguís en las redes sociales ya sabéis los proyectos que tengo para un futuro en este canal y por supuesto seguiré subiendo Legends of Runeterra siempre y cuando vayan surgiendo cosas que me parezcan de interés y que me apetezca compartirlas con vosotros dicho esto, cumplo un poquito los dos objetivos que tenía con el vídeo que el primero era dar señales de vida, evidentemente y el segundo, daros la bienvenida a mi nuevo canal así que nada gente, os estaré esperando allí con los brazos abiertos muchas gracias por verme una vez más y hasta la próxima, adiós en mi hogar no tenemos dragones espaciales berrinchudos ¡Gracias!